¿Qué pasa con la autopista? Sin querer acusar a Líguez, pero se repiten comercios que son nuevos en la zona, como pasó en el mes de febrero, donde sin ningún tipo de autorización ni permiso, porque eso lo deberían tramitar en la autopista o en su defecto en el municipio, realizan podas que después niegan y que inclusive contratan a gente que lo hace de una manera totalmente destructiva. Sí, pero sí, van a aniquilar los árboles, árboles de muchos años, en el caso de este fin de semana, fueron 10 casorinas, un sauce y una guaribá, y árboles que tienen mucho valor forestal y que nosotros en cualquier otra parte del distrito protegemos y cuidamos para que no los talen ni los saquen.